Somos quienes nos levantamos cada mañana por nuestra gente, quienes abrimos y cerramos, quienes cuidamos. Hacemos que todo funcione, que todo salga como se espera. Somos quienes llegamos cuando hace falta, quienes estamos cuando se nos requiere. Y llevamos décadas haciéndolo, dando la cara, décadas luchando por lo que es nuestro, por el bien común, conquistando derechos que hoy son irrenunciables. En definitiva, avanzando. Porque no son ni sus élites ni sus cuentas de resultados quienes levantan este país. Somos nosotras y nosotros. Somos la clase trabajadora. Y no, no nos resignamos. Queda mucho camino por recorrer, muchos derechos por lograr, muchas conquistas por asentar. Y solo de forma colectiva, desde la organización, podemos avanzar en la consolidación de lo que nos hace fuertes, el sindicalismo de clase. Porque, aunque haya quien quiera hacernos retroceder, aunque haya quien quiera que volvamos a épocas más oscuras, seguimos avanzando por lo común. Seguimos y seguiremos imbatibles, inquebrantables en lo que nos hace únicos, en lo que nos hace imparables, la lucha colectiva y la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Porque cuando hizo falta remar juntos para cuidarnos, estuvimos allí. Cuando se puso en riesgo la tranquilidad de nuestros mayores, estuvimos allí. Cuando hubo que mejorar la calidad de vida de los más vulnerables, estuvimos allí. Cuando nos quisieron vender que derechos y progreso tecnológico era incompatible, estuvimos allí. Ahora, cuando la vida se encarece y los salarios se mantienen, estamos listos y listas. Hemos demostrado que sabemos negociar, que sabemos dialogar, pero también sabemos pelear. Y lo haremos. Hombro con hombro, centro de trabajo a centro de trabajo, sector a sector, convenio a convenio, desde cualquier mesa negociadora y sea cual sea el conflicto. Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí estaremos. Porque solo organizados y organizadas somos fuertes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.